Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. La Cadena Ser presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de la Cadena Ser. ¡Pum! Es que quería entrar, pero lo has hecho tan bien que me ha paralizado. He tenido como un estendalazo. Qué bien presenta este tío. Ya, tío, porque es que llevo muchos años en esto. Otra cosa no, pero joder, presentar. Sí, sí, sí. Berto Romero, buenas tardes. ¿Lo ves o no? Pero me anula un poco. Bueno, no, me no te anula. Sí, un poco sí. Debe darte alas. Pienso, hostia, igual no vale la pena tanto lo que yo traiga. No estoy a la altura de la presentación. No estoy a la altura, exacto. Por favor, amigo, yo te puedo decir que llevo tiempo contigo. No estás a por la altura, no. Las operas. Tienes los auriculares que te hacen diadema en el pelo, ¿eh? Sí, a ver, sí, me lo he hecho, bueno. Yo también lo voy a hacer. ¿Sí? El poco pelico que tengo. Es que me queda el tupecito este de la televisión. Mira. Muy bien. Venga, vamos allá. Andrés está tosiendo una de esas actividades prohibidas en el mundo de hoy. Sí, me está pasando que cuando río toso. Es una cosa, en fin, no quiero hacer alarde, pero... No quiero hacer alarde. No, es de fumadores, es de fumadores. Es que tenemos ahí todo el tubo de escape con la carbonilla. Te petardea, te petardea. Oye, por cierto, esto que has hecho, ¿lo puedes hacer otra vez? ¿El qué? Lo de la diadema. Sí, hombre. ¿Te puedes tensar la parte de arriba? Vale. No, así no. Espera, se la está tensando. Ahí. Eres el abuelo de la familia Adams. Adams o Monster, Monster. O Monster. Monster, es verdad. Sí, sí, siempre las confundo. Bueno, venga, vamos a empezar. Os damos la bienvenida, efectivamente, con toda la ortodoxia que os merecéis. Porque los oyentes y oyentas también son de mucho nivel. Sí, oyentas, oyentas. Oye, tengo pendiente de la semana pasada explicarte lo de Movistar. Que, bueno, en el cambio este que hice de paradigma. Retomamos tecnología, a lo mejor. Venga, vamos a retomarla. Intenté cambiar, bueno, intenté, no, lo conseguí, ¿no? En la carrera ser tecnología doméstica. Buenas tardes. Usuarios, nuevos usos. Ah, sí. Divulgación. Todo tipo de contenidos para lo que es el gran tema del siglo XXI. Sí. Buenas tardes. ¿Para cuándo el 5G en España? Bueno, estamos ahí. ¿Para cuándo? Estamos poniéndolo. Ven, ven. Estamos colocando los repetidores que dan COVID, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Y estamos ahí con el tema. Oiga, mi anécdota viene de... Vamos a ver. T-C. Que es que te cagas. Bueno. ¿Vale? Pues tengo el 4K. Solo te cagas cuatro veces, digamos. Ajá. Pero te cagas por la pata abajo. Cuéntenos, cuéntenos su experiencia que puede ayudar a los demás. El técnico vino y me puso en mi sitio. Lo primero fue que cuando vio la tele por detrás dijo, esto igual, Berto, tendrías que cambiarlo. Porque yo, vamos a ver cómo te lo explico. Del enchufe sale una regleta, como un plastiquito cuadrado que amaga, embellece el cable. Correcto. Cuando va hacia la tele, y entonces en la tele, que lleva un brazo... Portacables, ¿no? Portacables, que lleva un brazo extensible, ahí salía el enchufe de la electricidad. Cuando dice brazo extensible, dice usted un codo, ¿no? Un codo sobre el que está apoyado como los hospitales, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que ese enchufe da pa' uno, que es el de la tele. Entonces añádele una barra de sonido, ya llevamos dos. ¿Sabes que la barra de sonido yo también la he usado y es la estafa más grande que hay? No, en mi caso no, en mi caso no. Bueno, ya que le voy a dar la... No doy opinión. Por la configuración de mi salón, el sonido que da la tele se expande hacia atrás y sube hacia la parte superior de la casa. Entonces no escuchamos bien. Mi mujer, que tiene problemas de audición, usted ya lo sabe. Mi mujer lleva... No, yo no lo sé, porque soy de tecnología. Pues mi mujer tiene problemas de audición, lleva un par de audífonos. Sí. Y entonces no escuchaba bien la tele. Entonces la barra de sonido proyecta el sonido hacia adelante y lo escucha mejor. Bueno, vale. Se lo compro. Pero luego tiene un aparato también que le envía el sonido directamente a los audífonos, con lo cual la barra de sonido ya no... ya da igual. Me está diciendo que... Me está diciendo que... Llevamos dos enchufes más ya. El aparato para los audífonos, el de la barra de sonido, el de la tele son tres. Sí. Añádale otro... o un Apple TV. Sí. Que tengo un aparatito cuadrado, que es la mejor compra que he hecho yo en mi vida, que tiene igual diez años ya y sigue funcionando que... Sí. Pues, bueno, eso no... ¿Cuánto llevamos ya? ¿Cinco? Cinco. Sí, sí, sí. Y alguna cosa más hay que no me acuerdo qué es. Sí, sí, sí. Igual hay seis enchufes. Pero volvamos al principio. ¿Cuánto...? Usted tiene más cables que en las favelas de Brasil, ¿no? ¿Cuántos? Que sí. ¿Cuántos? Que se hacen unos nidos de cables. ¿Cuántos enchufes? O sea, teníamos uno, que es el que daba la electricidad, y tenemos seis. Pues, ¿qué hice yo? A ese uno le puse un triple. Claro. ¿Un triple? Bueno, un... un enchufe de esos que dividen... Un ladrón, un ladrón. Ese ladrón da tres. Un ladrón, que me has quitado el corazón. Pero tres... tengo seis. A uno de los... A uno de los lados del triple le puse otro triple. ¿Cuántos llamó ya? Cinco. Sí, sí. Y otro más, porque entonces tenía un triple con... Con dos triples. Uf. Y todo eso colgando de un único cable. Claro. Y me sobra uno, exactamente. Sí. Todavía le podías meter otro triple. Al día que quiera poner yo aquí otra cosa. Todo eso que colgaba, todo ese moñoño de triples... Madre, qué burrullo tecnológico, ¿eh? Claro, yo pensé, esto colgando, esto no... ¿Qué hice? Cogí un... un pedacito de cuerda. Sí. Y lo anudé a los triples. Sí, ¿no le hizo un lazo de regalo? Y le hice un nudo. Y colgaba todo de la barra extensible. Madre mía. Claro, cuando el señor... Como el nido de una cigüeña, ¿no? Cuando el señor vio aquello, dijo, hombre, Berto. Dijo, hombre, Berto, que te cuesta... Dice, pon abajo una regleta. Claro. De estas que vienen con un botón. Claro. Que lo apagas, lo enciendes todo y lo tienes más ordenado. Digo, ¿ah, sí? Digo, ¿ah, sí no está bien? Dice, hombre, bien está, pero ves que pega chispazos. Claro, claro, no me extraña. Y entonces, lo mejor que te puede pasar es que un día... Un incendio. Se queme y lo peor es que arda la casa. Dije, oiga, bien. Ya, esto fue la primera vez que me puso en mi sitio. Ya lo he hecho y queda ahora monísimo todo. Claro, claro. Con el... Y la otra cosa que es que mientras lo está instalando, mis tres hijos se sientan allí delante a verlo cómo instala. Porque mientras instala tiene la tele encendida. Aunque la tele no estuviera enseñando nada, simplemente el menú de Movistar, ellos ya están viendo tele y entonces aprovechan ese momento. Para lo que sea. Sí, sí, sí. Para rapiñar unos segundos de imagen de tele. Porque nosotros ahí le decimos, no, la tele a tal hora, una hora solo, etcétera. Pues no, allí los tres, mirándolo y yo, haciendo bromas. Venga, va, me deja trabajar este señor. O sea, que... Dice, te lo pongo en 4K, mis tres hijos a la vez. ¿Y qué es 4K? Y a mí se me ocurre lanzar una broma que me tendría... Es que me tendría que callar. Claro. Si es que me tendría que callar. Ya, ya, ya. Si ya lo sé yo que me tendría que callar. Sí. Con la mascarilla allí puesta y tal. Y digo, mira niños, ahora va a venir en 4K que se van a ver los actores de las películas y las actrices más guapos de lo que son. Y entonces el tío, muy rápido, dice, vuestro padre ya no se va a poder ver en esta tele. Bueno, pero eso fue un elogio. No. Sí. Yo dije, van a salir los actores más guapos de lo que son. Y dijo, pues vuestro padre ya no va a poder salir. Ah, bueno. Yo lo veo como que aumentaría tu belleza y te saldrías del paradigma. No, no. Fue faltada. Ya, fue faltada. Pero tan bien colocada que le dije, oiga, muy bien. Muy bien, muy bien. Me la ha colocado usted muy bien. Le paga un, hay un plus por broma buena que le puede yo incorporar a su factura, ¿sabes? Y luego me dijo, tiene un mando ahora esto nuevo que le puedes hablar a la tele. Y los tres niños, hombre, qué bien, qué bien. Y yo le dije, coja el mando ese y lléveselo. Hombre, no me lo puedo llevar porque, digo, pues démelo y lo voy a guardar, los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, porque aquí nadie le va a hablar a la tele porque se va a liar aquí un sin Dios. Claro. Que esto va, que esto, imagínate. Uy, 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 uy. Los tres niños allí hablándole a la tele. Sí, como la gente mayor, ¿no? Que le ha hablado a la tele. A mí me da miedo. Tienen en casa, llámale Alexa, llámale Aura, que se llama el de Movistar, llámale. Tienen nombres bonitos, siempre. Pues no se va a llamar Doctor Maligno, un aparato que te escucha porque ya te da mal rollo, ¿no? Sí, yo le pondría nombres más comunes. Mari Carmen, José María. José Juan. Los nombres, José Pedro, que me gustan mucho estos nombres. José Joaquín. Pero le dije, coja, cojo el mando, lo he guardado al mando. Ah, sí, ¿eh? No, no, no. Ya, 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 ya. Fíjate que vuelves a los orígenes de la tele, cuando la gente mayor no entendía el código y le hablaba a la tele. Sí. Yo tenía una parienta que cuando el presentador decía, buenas noches, ella decía, buenas noches. Bueno, mi abuela... Pero sin bromas, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Vale. Mi abuela una vez se levantó y se fue hacia la tele y empezó a mirarla así desde arriba, porque era un concurso y se veía una caja. Sí. Y había un plano de la caja. Y mi abuela empezó a mirar así, cerca de la tele, como desde arriba, y digo, ¿qué hace abuela? Y dijo, estoy mirando que me parece que hay culebras. Uy, pionera del 3D, ¿no? Sí, sí, sí. Una bola 3D. Tiene unas cataratas, mi abuela, como dos conchas de ostra, ¿eh? Madre mía, como dos almejas. Pues esto es tecnología básica. Me he cogido un buen fajo de cosas. Preguntas, dudas, tonterías, faltadas. Vamos a ver qué bulle en la cabeza de nuestros oyentes. Yo me temo a la peor, ¿eh? Red Rose, dice, ¿cómo demostrabas a alguien que tenía razón antes de que existiera Internet? Pues mira, en más de 140 caracteres. Correcto, correcto. Te podías tirar una tarde hablando incluso. Sí, sí, sí. La gente hablaba más. María Pilar, mira, ¿ves? Los compuestos. María Pilar Ruiz. Hola, Andreu y Berto. Berto y Andreu. Que correcta, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué en las pegatinas de la ITV vienen los meses en números romanos? Ah, por si lo... Bueno, claro, pues por si... Porque prevén una involución. Claro. Yo creo que prevén... La ITV sabe que algo va a pasar. Sí. Y que dentro de nada vamos en... Bueno, o por si alguien llega en cuádriga, que puede haberlo. Que alguien tenga que pasar la ITV de la cuádriga con el caballo. Bueno, hay estas señales al entrar en las autopistas. Sí. Algunas indican todavía que no se puede entrar en carro. Pero... ¿No has visto alguna señal? Usted se lo ha visto yo. Después he ido a entrar con un carro, con un caballo. Ah, ¿sí? Sí. A mí me gusta que el vestigio que se mantenga de los números romanos... A mí me gusta. Me gusta. Sí. Yo siempre pongo los números cuando fecho algo. O sea, fecho, de fechoría. Sí. No, que fecho algo, pues... ¿Te gusta ponerlo en números romanos? Sí, siempre, siempre. MCMX... No, 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 no. Ah, ¿tienes otro sistema tú de números romanos? Sí. No, es que nunca llego a tanta complejidad. O sea, yo hago, por ejemplo, los números... Yo hago un dibujito, ¿vale? Y firmo a Andreu y abajo. ¿Qué día es hoy? Pues el día que es. Y el mes. Al mes lo pones en números romanos. Dos en números romanos. Los dos palitos. ¿Y el año? ¿No te atreves? No, no me atreves. Porque ahora 2021 es MM2000... Sí. XXI, ¿no? XX palo. MMXXI. Ah, pues me gusta. Claro. Muchas gracias. Hostia, qué guay. Gracias, me lo voy a incorporar. Gracias. No, MMXXI. He dicho X solo. XX y palito. Vale, vale. Pues MMXX palito. Correcto. Y luego dice que no se aprende nada de nadie. Ay, ay. Benito Camela, desde la Ensenada. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cómo sonaría un vasco hablando mexicano? Hostia. Qué reto, ¿no? Un vasco... Hablando mexicano, un vasco... Hablando pues... Hablando pues sonaría... Pues... Hay que meterle entonación y desestructuración, ¿no? Híjole. Híjole... No se puede. Sí, hombre. No se puede. Para hacer la frase más larga... Se anulan. Sí, hombre, sí. No me atrevo. Ya, mire. Yo sí que me atrevo. Vamos a plantear una frase en mexicano. Vale. ¿En mexicano o vasco? No. Pero primero para tener la base. En mexicano. Venga, va. Me valió la madre... Me valió la madre... Me valió la madre... Su pinche coche. Me valió la madre el pinche coche. Vale. ¿Vale? El pinche coche. No. La madre me valió... Pinche coche valió la madre me... Claro. Bueno, más o menos. Sí, eso es eso. Esa estructuración mexicana. Con acento, perfecto. Un abrazo a Euskadi y a México, tan lejos. Y tan cerca. Y tan cerca. Julia, desde Madrid, dice... ¿No os parece una gran coincidencia que todas las concursantes de Miss Universo hayan sido del planeta Tierra? Esto es un clásico. Esto es un clásico. Yo hace tiempo ya que no me gustan los concursos de belleza, ¿eh? Supongo que coincidiremos. Me parece ya... A mí no me han gustado nunca. Hay cosas desfasadas. Pero eso, eso... David y Alberto desde Santander. Buenos días, tardes, noches. Berto y Andreu lanzamos pregunta. Dos puntos. Si vives con mascotas, sexo con la puerta abierta o cerrada. Perdona. Yo cerrada. Hay casos, hay gustos para todo, ¿eh? Ya, pero el perrete ahí mirándote... Hay gente que no lo incomoda. Incluso a lo mejor atreviéndose a lamer un poco. No, bueno. Bueno, pero que no tiene conocimiento. Bueno, sí. Es un perro. Ya. Si el perro duerme, está pasivo y está alejado... A lo mejor... El gato es más preocupante. A ver, si tú lo has acostumbrado a darte besitos en los labios, ¿por qué él tiene que entender que esos labios no? Ahora. Ya. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y se abre una puerta que luego, ¿cómo la cierras? A mí me ha incomodado siempre y... Tú tienes un gato. Yo tengo una gata tuerta y un conejo. Sí, ya me dijiste que ahora tienes un conejo. Mickey, conejo, Mickey. Pero no son quizá los mejores animales para incorporar a tu práctica sexual. Ya. El gato es anárquico. El gato no conoce. El gato se pone al lado de tu oreja y empieza eso. Y el conejo... El conejo es un gato loco, ¿eh? ¿Sí? Sí, tiene el comportamiento de un gato loco. Más loco que un gato, no es más tranquilo un conejo. Hombre, por favor, la elegancia del gato, de la gata, su recorrido, la trazada que tiene por la casa de... me voy para aquí, me voy para allá. No me hables de conejos. Yo no puedo tener conejos, ¿eh? Tengo un trauma. ¿Comportamiento animal? Es que tengo un trauma con los conejos. No digo la sección. Sí. Ah, vale, vale. Bienvenidos a Comportamiento Animal, ¿no? Vamos a hablar de traumas primero y luego de comportamiento de trazadas. Es que es horrible el trauma. Sí, ¿cómo es el trauma? ¿Es doloroso? Mucho. Hostia, pues no nos metamos eso en las cabezas de la gente, ¿no? Pero a mí... Mira, Chen dice que sí. Sí, bueno, claro. A Chen se la pela todo. El productor quiere mandanga. Pero tú juzga tú. Mi madre... Hubo una época... Sí. Un día... Que no sé quién le... Es que es horrible esta, ¿eh? Bueno, pues chico, tú verás. Es que es horrible. Vale. ¿Quieres dejarla? Estamos hablando del año 80 y algo, ¿vale? Y por lo que sea, un día se presentó en casa con dos conejos. Dos conejos. Dos. No sé si eran dos o era uno. A mí me suena que eran dos. Conejo común, ¿no? Igual de la uno. No los conejos de estos ahora que... Como tenemos nosotros a mí... Era conejo de comer. Vale, vale. Casi liebre. Era un conejo de comérselo. Sí, sí, sí. Conejo común, color grisáceo. Y yo no... Y no nos dijo mi madre, ni a mi hermano, ni a mí, que era para comérselo. Claro. Y entró en casa el conejo como a las 10 de la mañana. Y no se le ocurre otra cosa a mi madre que dejarnos jugar con él. Y a la que llega a las 12, 12 y media, dice, ahora darme el conejo. Y nosotros, pero ¿por qué...? Para una cosa, ¿no? Y le había puesto nombre. Blanquito, porque ahora Blanquito... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que no llevaba muy bien el conflicto, mi madre! Ya, ya, ya. ¡Ay, déjame! Necesito yo el conejo. Está para acá, ¿no? Se encierra la cocina con el conejo. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa, qué pasa? Y se empiezan a haber golpes. Y entrar en la cocina. ¡No entréis, no entréis! ¿Qué pensaba mi madre que iba a pasar? Claro. ¿Qué pensaba mi madre que era un mago? ¡Uf! ¿Qué iba a desaparecer? Y entré en la cocina y vi lo que había hecho con el conejo. ¡Madre mía! Que había estado... Era mi amigo. Que había estado jugando yo con él. Mi madre fue una persona maravillosa, ¿eh? Ya, ya. No estamos hablando de una mala persona. No, 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 no. Pero aquel día, mira, no... Estamos hablando de una generación... Y luego me lo comí. Ya, ya, ya. Te comiste a tu amigo. Luego me lo sirvió. Te comiste a tu amigo, ¿no? Me sirvió a mi amigo. Ya, 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 ya. Entonces, entiende que yo no... Eso a mí me ha quedado marcado. Yo no... Claro. Es que estamos hablando, compañero... No me gusta comer conejo. Una generación de posguerra que ahora, a lo mejor, a los más jóvenes que estén escuchando esto les peta la cabeza, ¿no? Como el propio conejo. Pero... Pero es del año 84, ¿eh? Había una sensibilidad con los animales muy distinta. Muy relativa. Y, insisto, venían de una época en que la gente se llevaba animales vivos a casa. Que a lo mejor se lo habían regalado o... Gallinas. Yo he visto gallinas, gallinas, conejos, dar su último suspiro en la cocina. Precedido de... Bueno, en fin, no quiero entrar en detalles. Sí, sí. Pero que yo lo tenía... Como tú, lo tenía normalizado. Yo entraba y veía como... Digo, cómete la chicha, cómete la... Repela el hueso. Y yo, hombre, pues por favor, mamá. Se sacrificaba en casa. Se sacrificaba en casa. Estaba jugando con él. Y ahora quieres que... Oye, como se iba a buscar leche en las lecherías, sin ningún control sanitario, con la confianza del granjero. Sí, sí. Se iba a buscar vino de unas botas que eso eran de la guerra de sucesión. Sí. Y ahí estaba. Mi padre iba a comprar vino a un sitio que lo sacaba de la barrica chupando de un tubo. El tipo hacía como la gasolina de un camión. Hacía... Y lo echaba en la garrafa. Sí, sí, sí. A granel. Todo eso ya pasó, chicos, pero nosotros lo hemos vivido. Sí, sí, lo hemos vivido. No eran buenas épocas, ¿eh? No, no. No eran buenas épocas. En este sentido. Bien, pues ya a la altura de tu anécdota dolorosa. ¿Qué es este de tu hija? ¿Qué tal? Miki. Sí. Miki, un gato loco, lo que te digo, se comporta como un... no tiene plan. No tiene un plan. O sea, él sale de la jaulita... ¿Qué plan va a tener un conejo? Ni que sea... Bueno, pues yo qué sé. También ya lleva muchos días en casa. Él podía decir, bueno, la que me abra la jaula, pues yo qué sé, me voy a ir hacia la puerta del jardín, luego pasaré por la zona de juguetes de la niña que le chiflan. A veces lo confundes con un peluche. Eso va... Yo ya he dicho que va a traer algún problema algún día. Sí, claro, hay un montón de peluches y de repente uno... uno está vivo. Ya, ya. Y él cree que los peluches son, pues, sus amigos. Claro. Pero él no tiene un plan. Amigos muertos, ¿no? Amigos... Bueno, como dice Caos. Sí, sí. Y entonces... Bueno, no me está gustando nada el programa. Los peluches son animales, mascotas disecadas. Sí, sí, sí. En muchos casos, ¿no? Y el tipo le abre la jaula y hace... Ya le ves la cara, la cara de que no hay nadie al volante. Ya. El conejo. Sí, sí. Tiene una cara de... y hace... Da tres pasos a la izquierda, dos pasos a la derecha, vuelve a la jaula. Con la jaula abierta, vuelve. Y se está un rato en la jaula. ¿Qué es para decirle? Pero no está viendo, Miki, Miki, qué tan abierto. Ya, ya. Él se estira. Luego, ahora se estira con una maja y se pone en la jaula. Con la jaula abierta, adentro. Sí. Bueno, en fin, y luego empieza a saltar, viene, se te monta aquí en el hombro, lo vas a tocar y tiene descargas eléctricas. Muy nervioso el conejo. ¿Qué? El conejo es muy nervioso. ¿Da descargas eléctricas? Sí. El conejo es muy propenso a estresarse. Esto en serio, ¿eh? Sí. Sí, y cuando tú lo tocas, si él no quiere, hace como modo vibración de un teléfono. Joder. Sí, es como un teléfono de carne grande. Y entonces tú lo coges y él hace como diciendo, déjame, 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 déjame. Lo dejas en el suelo y vuelve a la jaula. Yo es que tengo muy mala experiencia con los animales en casa. A mí no me gustan los animales en casa, perdonadme, ¿eh? Cada uno haga lo que quiera. Yo ya lo dije. A mí no me gusta. Sí, pues te voy a dar una última noticia y con eso cierro. Dice el otro día mi hija, pues ya hemos decidido, mamá y yo, como son mayoría, hay grandes temas de la casa en los cuales yo no participo. Porque aunque participe, como estoy en minoría, ¿me explico o no? Sí, sí. Entonces dicen, ya hemos decidido que vamos a adoptar dos perros. ¿Dos? Dos, dos. Y Silvia me mira a mí sonriendo. Pues ya serán mayoría, ¿no? Ya serán más animales que personas en la casa. Exacto, exacto. En principio... Sí, sí, sí. Un golden, un golden que es el preferido de la niña y que ya incluso está pensando un hombre y dicen... Y digo, ¿y por qué dos? Sin mala intención, se le pregunté a mi mujer. Digo, ¿por qué dos? Silvia dice, hombre, porque yo también quiero uno y el golden es de Joana. Digo, vale, perfecto. Entonces, esto va a llegar. Va a llegar. ¿En serio? Va a llegar, sí. Más tarde que pronto. ¿Vale? Bueno, pues eso, oye, a disfrutar. Venga, va. Continúas escuchando Nadie Sabe Nada en la cadena SER. Suricata. Surui. Tábano. Tapir. Tarántula. Tejón. Termita. Lo tuyo es masoquismo. No porque yo quiera, Matizo, sino porque... Vaya, ya me veo otra vez al oyente que hablamos, del que hablamos la semana pasada. Y estoy otra vez, y estoy otra vez con sus cositas. Pues mira, estoy con sus cositas, porque me lo está... Yo no lo quería poner. Déjale, 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 déjale que es pequeño. No, lo quería poner yo. Déjale que es pequeño. Bueno, en fin. No me mires, ¿eh? No te estoy mirando. Venga, va. Venga, va, no me mires. Es nuestro productor, Chen Subiraz, que lleva, como sabes, el trapo en el culo del burro, que dice... Oye, que... Oye, como habla, él dice... Escuela, que hay... Ahora tenemos que imitar al productor, ¿eh? Oye, que hay más... Hay cortes de gente... Se acopla, ¿eh? De lo grave que habla a veces. Oye, hay cortes de voz... Hay cortes de voz de los que... Que han mandado sobre animales domésticos. Vale, vale. ¿Y lo que? ¿Qué dices? De gente opinando. Pero ahora, ¿quién imitéis? ¿Quién imitéis? ¿A una persona que no conocéis? Bueno, una persona, pues bueno. Entonces, pues bueno, vamos a ponerlos así random, ¿no? Ya sabremos quiénes son. Aletariamente. Sabremos quiénes son. Hola, Andreu. Sí. Aquí Candela Serrat y Dani Muriel. Hombre. Que como asiduos oyentes del Nadie Sabe Nada, teníamos altas expectativas sobre esta lista de animales. Sí. Para dormir a nuestra hija de siete meses. Y la verdad es que no ha defraudado. Ahora mismo, después de Cacapo, ha caído rendida. Y gracias a la lista creemos que podemos dejar de odiar estas canciones infantiles que de tanto decirlas en bucle, las tenemos taladradas en la cabeza. Esto ahora mismo te lo podemos decir con una buena cena y una copa de vino. Y después probablemente disfrutaremos de un rato conyugal que a estas alturas y con todo el sueño acumulado será quedarnos dormidos en el sofá viendo una película. Pero para nosotros eso nos va a saber a gloria. Pero, oh. Así que muchas gracias, Andreu. Como único defecto, quizá, que ahora mismo mi marido está obsesionado con hacer su propia lista con pimientos. Pero todo el resto viene. Samante animal para todos vosotros. Pero el que estaba hablando por detrás es su marido. No, hombre, no soy yo. Pero si estaba diciendo pimiento de padrón. Tú no has hablado de una lista de verduras. Ah, ¿sí? ¿Es el marido? Ah, vale, vale. Joder, me he perdido. Pues tenía la ilusión de que era yo. Estaba flipando yo ahora. Gracias, Candela. Un besazo. Oye, mira, no me lo esperaba. Mira, fíjate. Los colaterales de Animales para Dormir. Fomentar el reencuentro conyugal. Si es que... La lista de Animales para Dormir de Andreu Buenafuente me ha cambiado la vida. Ismael Serrano, cantautor. Bueno, nunca se había hablado con tanta ternura de la celéfalo miniscente o del Tinamú o de la Nade Cejudo. Estoy esperando con ansias la segunda temporada. Quizá una lista para dormir de gentilicios de la provincia de Jaén o, qué sé yo, una lista de enfermedades infecciosas del África tropical. Hombre, tío. Gracias, Andreu. Hostia, gracias a ti. Siempre hay. Gracias. Mira, a mí un tío que es un mago de la palabra, que sepa valorarlo, mira. Mira cómo tengo la piel. Sí, sí. Muy reseca, sobre todo el codo. Reseca. Me parece fatal, Andreu, que hayas copado... Pues esta mujer. ...un espacio que era de los dos y ahora solo es tuyo. O sea, ahora solo se quiere acostar, Joana, contigo. Sí. Bueno, pues te lo vas a comer con patatas. Hombre. Porque yo ya no la puedo poner a dormir. Hombre, Silvia. Me encanta que tu mujer... Pati la perra gorda. Sí. Me parece de un egoísta espectacular. Yo. Tanto animal y tanta tontería. Cuéntale un cuento, no bajes tanto la voz. ¿No ves que yo no tengo ese grave? Que más bien yo tengo la voz un poco aguda. ¿Dónde voy yo a hacer alacrón, cocodrilo? Que no puedo. No te puedo imitar. Es horrible. Eso es... Eso se podría incluso denunciar. Mira lo que te digo. Ah, pues venga. Es motivo de separación. Cómprate un perro. Cómprate un perro. Sí, cómprate dos. Sí, cómprate tres. Oye, que... Una cosa. Sí. Que... Perdona, quiero matizar que el que acuesta en casa a la niña soy yo. O sea, esto es todo ficción lo que ha dicho Silvia. Bueno, pero... Si estamos los dos, es papá. Porque además la niña ya no es... Papá, ¿vamos a dormir? No me dice, papá, dorme. Y entonces yo hago... ¿Sabes? Vamos. Pero no dice tonterías, Silvia. Bueno, sí, obviamente sí dice tonterías. Sí, dice bastante. Pero como un reloj estropeado, da bien la hora dos veces al día. Y ha dicho que estaba muy enfadada porque has agarrado algo que era de los dos y lo has hecho tuyo. Sí. Bienvenida a mi mundo, Silvia. Cojones. Hola. Bueno, yo suelo darle las gracias a Andreu Buenafuente porque estoy durmiendo muchísimo mejor. Leonor Matli. Yo sé que ha sido polémico, ha sido muy polémico el tema de, bueno, todo esto que ha saltado en las redes, ¿no? O sea, no decir lince ibérico, decir solo lince. Yo la verdad es que no tengo una opinión. Me parece que, bueno, por algo será. Y también tengo que confesar que yo en León Marino normalmente ya estoy dormida. Entonces, tampoco es que yo lo eche mucho de menos, pese a lo que hayan dicho en el Congreso, que la verdad tampoco me parece que sea tan importante. Ha habido polémica. Y bueno, agradecer porque creo que somos muchos los que estamos durmiendo muy bien gracias a este zoológico de Andreu. Gracias. Pues mira, igual no os lo vais a creer, pero me estoy emocionando. No, 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 te lo digo en serio. Me estoy emocionando un poco. Igual es que estoy cansado también. Sí, puede ser. Y sabes que la goma del sentimiento la tengo muy elástica. Sí. Estoy emocionado. Bueno, pues mira, dice que tienen otra. Un poquito. Hola, querido Andreu. Sí. Soy Robert De Niro. Joder, macho. Tú sabes que te aprecio y que te quiero como buen amigo que eres. Y también sabes que tengo los cojones como un toro de Lidia. Bien, pues me los estás rascando con esos putos animales, esas putas listas de animales. Deja de hacer chorradas, deja de hacer gilipolleces y haz cosas de hombres. Sin más. Solo quiero verte, sinceramente, y darte un abrazo. Pero deja de hacer gilipolleces. Quien avisa no es traidor. Te quiero, Robert De Niro. Roberto Álamo. Roberto Álamo, con el que solo me comunico en de Lidia, ¿no? Sí, sí. Me encanta Roberto Álamo. Qué buena persona, ¿eh, Roberto Álamo? Sí, sí, sí. Pese a no parecerlo, para nada. Que es algo que me fascina de él. Exacto, exacto. Porque siempre tiene este aspecto como tan amenazador. Yo lo siento, porque es una persona tan fuerte. Bueno, bueno. Y hace papeles así tan como agresivos. Y tiene esa energía y luego... Y los registros... Que sea tan amable. A mí me descoloca siempre. Aprovecho, sí. Espero que me pegue y nunca se produce. Y aprovecho para también hacer público algo que ya se sabe, ¿no? Son los enormes registros de este señor. Sus habilidades. Toca la guitarra, canta. Yo estoy intentando que venga al programa. Toca la guitarra sin destruirla, con la enorme potencia de su musculatura. A mí siempre me ha fascinado cuando veo a alguien muy fuerte tocando la guitarra y que no... Exacto. La destroce. Que va, que va. Y acaba de publicar un libro de poesía maravilloso, donde además no se pone freno ninguno y dice... Y hace lo que le da la gana. O sea, maravilloso. Gracias, tío. Bueno, enhorabuena, André. Bueno, enhorabuena. Bueno, gracias. Cuando haces algo con el corazón... Sí, la verdad. Solo recibes luz. Y eso es lo que estoy notando. O un infarto. Claro. Groucho es Dios desde Twitter. Dice, el propietario de la cadena McDonald's debe estar forrado. Estaríamos hablando de un magnate. Mira qué bonito. Oye, hay una peli sobre la historia de McDonald's que se llama El fundador, The Founder. Que está en Amazon, creo, protagonizado por Michael Keaton, que me gustó bastante. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira que así de entrada da perecita, ¿eh? Bueno, a mí es que, ya sabes que cuando... si la película es un biopic, yo compro. Ya, bueno, yo también. Siempre compro. Sí, sí, sí. Pues tengo el listón más bajo si es biopic. Sí, sí. O sea, si es la vida de alguien... Compro. Para adentro. Compro con... ¿Qué será eso, tío? Yo también soy igual. No lo sé. Y en cuanto a novelas autobiográficas, o sea, autobiografías... Bueno, bueno, bueno. No haría otra cosa que leerlas. Ya, no sé por qué. Yo creo que sí que sé por qué es. ¿Por qué? Y me vas a decir lo que te voy a decir que es ñoño y... Vale, pues me voy, ¿no? Si ya sabes lo que voy a decir y todo... No, no, lo que voy a decir yo. ¿Sabes por qué nos gustan las biografías? ¿Por qué? Porque son los mapas... Vale, déjame acabar, hostia. Ya, ya. Son los mapas para vivir de aquellos que nos llevan ventaja. Anda, para ahí. Bueno, bueno. Que sí, que sí. Dale una vuelta. Vale, uno. Chorizo de terror desde las palmas de Gran Canaria para filosofía barata. O sea, si mi prima Alicia es muy ágil en todo lo que hace, podemos decir que es Aliexpress. Samante para todos. Samante para ti. Samante oficial para ti. Samante oficial. Con dos Fs. Yo, aunque no hagamos sección, hermano, te llamaré hermano. Claro. Me relaja tanto esta música y creo que hablo en nombre de muchos. Abre el chakra. Hostia, tengo los chakras, pero... Ábrete el chakra. Ábretelo bien. Tengo las chakras como la... Más, más. Ábretelo más, que se puede dar. Tengo el chakra. Abre el chakra que se da. El chakra se da, ¿eh? El chakra se da. Se da a todo lo... Tengo el chakra como la boca de Nina, la cantante de Ote, la profesora de Ote. Ay, qué falta. Hombre, qué feo esto. No, hombre, que yo quiero mucho a Nina y... Pero estamos de acuerdo, ¿no? Eso espero. La mujer que canta, joder, y ahí está el instrumento, ¿eh? Sí, sí. Qué matices da la boca abierta. Da muchísimo. Cómo rebota sonidos por dentro. Maravilloso. La agilidad. La agilidad. Sí. Es el concepto. Ajá. Que vamos a trabajar hoy en Samantio Fisio. De acuerdo. ¿Eh? La agilidad como... ¿Eh? Como el junco. Como... Fuerte. ¡Hola, mi amor! No, 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 no sé cantante junco, no. Eh... El junco, ¿sabes? Que es un símbolo... El junco. ¿El junco? Porque el junco se usa mucho en simbología oriental, ¿no? Sí, toda la cultura oriental está construida alrededor del junco. O sea, tú vas a Asia. Ya. Y te abre cualquier puerta. Pues sí. En donde sea, ¿eh? Pero donde sea. No. Y tú vas a un restaurante y dices, ¿tienes mesa...? No, no, ahora no. Y tú, junco. Junco. Pasen. Pasen para adentro. Y te hacen un hueco. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo oriental trabaja muy bien la simbología. Sí, sí. Y cualquier elemento... Vamos a hacer la prueba. Aplicado, filtrado por esa manera de interpretar las cosas... Tenemos ni idea de lo oriental, creo. Espérate, hombre, ya, ya. Ya, ya. No teníamos ni idea de nada, hombre. Ya, ya, ya. Pero, por ejemplo... Y yo te digo... Sí. Ya te digo, ¿eh? Tú debes ser piedra. Y tú... Espérate, espérate. Y tu tijera. No, espérate. Tú debes ser piedra. Fuerte. Y arrocadiza, si quieres. Y ganas tú. Tienes... No, pero yo ahora me dejas hacer la filosofía. Sí, sí. Debes tener la pasividad de la piedra. Ajá. Su potencial ofensivo. Repeler el agua. Y ver pasar el tiempo. Sé piedra. ¿Me entiendes o no lo que te quiero decir? Pero... Todo entra. Dame otro elemento. Dame un elemento. Te lo paso a filosofía. Papel. 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 Sé papel. Sé papel. Sé papel. Sé papel. Que es una empresa. Una empresa que está en bolins de rey. Sé papel. Sé papelsa. No, no, no. Sé papel. Sé papel. Sé papel. Sé papel. Escribe, si quieres, tu vida en él. Sí. O envuelve... La piedra. La piedra que arrojaste. Para no volverla a arrojar. Pero, Andreu... Dame otro, dame otro, dame otro. Que esté bien que me entra. Pues tijera. No, yo he puesto tijera. ¿Tijera? ¿Tijera? Tijera. Sé tijera. Sé tijera. Ser tijera es... Ser tijera es un programa de la ser también, ¿eh? Ser tijera. Ser tijera es... El programa sobre la actualidad lesbiana. No, 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 va, va, por favor. Hostia, así no se puede uno filosofar. Ser tijera. Perdón. Era broma. Ser tijera. Dos hermanos, dos cuchillos hermanos. Dos cuchillos. Que cuando se encuentran, matan. Cuando se separan, miran por los ojos de la tijera. Sé tijera. Dame otro. Este me... Este es un poco forzado. Ya está, pide el papel tijera. Ya está. Hombre, pero dame otro elemento. Al azar, al azar. ¿Qué quieras? Pero si ya vas... Y te lo paso a filosofía. Eh... O te hago yo la prueba tú. Salchichón. No, has visto lo que yo he hecho. Salchichón. No. ¿Has visto lo que yo he hecho, no? Ahora yo te lo propongo que lo hagas tú. Yo no voy a saber. Sí, hombre, sí. Si tú eres más listo que yo, ¿no ves que eres más joven? Te digo... No va así la cosa. Te digo yo. Espárrago. Espárrago. Vale. Sé espárrago. Crece. Creces libremente. Ten forma como de polla. Ya no, ya está. Ya me has destrozado. Ya no. Perdón, a ver. Perdón, perdón. Sé espárrago. Creces libremente. Y... Combina bien con gambas y ajetes en un revoltillo. Es gracioso lo que dices, pero te ha sido de... ¿Pero qué quieres que diga con un espárrago, cojones? ¿Quieres que te lo diga yo? Sí. Vale. A ver. Sé como el espárrago. Delgado. Estilizado. Armonioso con los otros. Pero no invasivo. Y cuando alguien se te coma... Que le huele al orirlo. Deja un recuerdo en él. ¿Has visto cómo te lo he llevado? Se me da bien, coño. Se me da bien. Te lo digo yo. Se me da bien. Hay cosas que no se me dan bien. Y esto se me da bien. Los juegos no se me dan bien. ¿Te puedes poner un nombre a este personaje? A este que hace fábulas. Sí, es un maestro de la fábula. ¿Cómo se podría llamar? Es un maestro zen. Eso de entrada. Maestro zen. Todo a zen. Todo a zen. Sí, porque lo pasa todo a zen. Zen. Lo que le des, te lo pasa a zen. El que da zen. Zen da. Zendal. No, pero qué cojones. Yo no quiero ser zendal. Eso es un... No, no, no. Todo a zen me gusta mucho. Todo a zen. Muy bien. Piénsalo. Todo a zen. Voy a impartir un taller de todo a zen. Es pasar a fábulas orientales cualquier elemento que te rodea. Muy bien. Voy a estar próximamente en el Casal de Nou Barris de Barcelona el sábado a las 7 de la tarde. ¿Vale? Lo hago por zoom, ¿eh? Vale. Porque ahora no se puede. Pero voy desnudo de cintura para abajo. Muy bien. Y arriba llevo una camiseta que pone... Sé una mierda para ti. Muy bien. ¡Buen sabor! ¡Dive, va! ¡Toma! ¡Gera! 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 ¡Sabor! ¡Gera! ¡Dive! ¡Dive! ¡Dive, mira! ¡Dive, mira! Parece que se anima, ¿no? Parece que está todo más animado. ¡Ay! Un poquito de alegría. Ha estado un poquito flojo. Pero parece que estamos ya... ¡Uy! De la pandemia está la coronilla. ¡Uy! Estamos ya, no podemos más con la pandemia. ¡Uy! ¡Qué pena de la radio! ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Qué penita que da la radio! ¿Ese quién es? Este es el director que se arranca también porque le gusta la copla. Muy bien. Le gusta la copla a los directores. Le gusta bastante la copla, ¿eh? Mira, ¿hasta cuándo se hará el símbolo de pedir la cuenta en un restaurante? ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo habría que pedir? Sí, esto lo hemos hablado. Venga, hombre, va, va, tú, escolta, tú, escolta. Dice, si una... Hostia, en Anomuf otra vez, se nos ha vuelto a colar. Mira, pues... Se nos ha vuelto a colar. Dice, si una persona vegana me invita a cenar en su casa, ¿he de llevar unas flores y algo para picar o un detalle ornamental y unas flores? Oye... Nadie te va a invitar. Si es que no... Es que no te va a invitar. No. Este problema ya quítatelo. Si no se invita a las personas... Ni vegana ni carnívora, a ti no te va a invitar nadie. Oye, Cardo Mariano, desde Twitter, que me encanta el concepto, Cardo Mariano, dice, ¿por qué en México lo llaman chino al pelo rizado si todos los chinos tienen el pelo liso? Si te parece, si esto es verdad, cosa que dejamos aquí, no sé, no tengo yo conocimiento de este lenguaje mexicano, pero como no sabemos lo que es... ¿Has dicho mexicano? Sí, un poquito, un poquito. Lenguaje mexicano. Sí, lenguaje mexicano, solo lo final. Que escriba alguien de México donde tenemos muy buenos amigos y amigas y que nos lo aclare, porque ahora vamos a decir más tonterías de las que ya decimos. Es cierto. ¿No? Pues chino. Es verdad que los chinos, el pelo chino se llama el pelo rizado en México, porque... Vale. Viscosón del mar desde vivo. Condones fluorescentes. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Pues brillante. Pues en la oscuridad. Lo veo en la oscuridad. En la oscuridad. Sí. Igual existen, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ahora que si lo confundes con esas barritas que hay que cortarlas, que hay que troncharlas para que hagan luz. Cuidado, ¿eh? Y te pegan ahí la tronchada, ¿no? Hostia, eso tiene que doler, ¿eh? Que te rompan el nervio del miembro. Uf. ¿Qué nervio? Bueno, el... Hombre. Sí, sí, como el nervio ese que tiene. Claro, lleva un nervio por dentro, ¿no? Para que esto se aguante, ¿no? Estamos hablando de penes. Lleva un nervio. A nivel fisiológico, ¿no? Sí, sí, sí. Sin ninguna carga erótica ni nada. Lleva nervio, lleva nervio. Me encanta que puedes hablar de la cosa... Es como tendón, ¿no? Como... Es como abordes los temas. Sí, sí. La vagina, pues la vagina. La vagina. La vagina, una vagina. Sí, mira, la vagina. Pues ahí, con sus cosas, una vagina. Pero eso no es abordar el tema. Eso es simplemente el tono que usas. Bueno, un poquito sí, sí. O sea, la vagina, la vagina. Mira, mira, mira. Mira, mira, una vagina. Entonces no hay carga... Mira, la que hace suelta. Mira, mira. ¿Cómo estará ahí? Mira, un penerecto. Mira, mira. Mira, un penerecto. Bueno, pues con su colofón arriba, con su nervio, con su piel para atrás. Mira, mira. Entonces ahí no hay nada... No hay nada... No ofende. No ofende. No ofende, no ofende. Es el tono. Al final es el tono. Sí. En cambio, si yo te digo... Nariz. Ya te sugiero que a lo mejor... Ya, pero si en cambio dices... Nariz. Nariz, nariz. Con dos fosas. Una fosa aquí. Y otra fosa allí. Vale. Dos agujeros. Claro. En cambio, si yo te digo... Polla. Ya, mal, no, mal, 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 no, mal, mal. Mira, Miguel desde Valencia dice... Cuando una mascota sueña y luego despierta, ¿sabe lo que ha soñado? ¿Sabe que lo que ha soñado no ha pasado de verdad? No. Conejo Mickey no. Ya te digo yo. Conejo Mickey... Conejo Mickey no sabe ni que sueña. Fíjate lo que te digo. El caos que tiene en su cabeza ese conejo, ¿eh? Hay mucha gente con animales... Preguntando con animales. Aquí un tipo horroroso dice... Deberíamos sacrificar un perro para parar el coronavirus. Con el ébola funcionó. Venga, va, por favor. Pobre, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El perro del ébola. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, tío. Sí, hombre, tenía un nombre como... Sí. Nombre épico. ¿Sí? Excalibur. ¿Excalibur? Sí, hombre, se llamaba Excalibur el perro. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. No tenía computado yo ese, tío. Sí, hombre, sí. ¿Te acuerdas que decían que el perro... Bueno, no sé por qué no lo mataron. Porque podía tener el ébola al perro también, ¿no? O algo así. Va, va. Sí, sí. Fue, hombre, un episodio... Dejemos a las mascotas. Un episodio terrible de la historia de este país. Déjate que nos han salvado a muchos del confinamiento. Nos han aligerado, nos han salvado. Eso sí. Así que, bueno, menos mi perro, pobrecico, que yo no tenía ganas de salir. Que también, dices, para una vez que me encierran en casa, el perro me miraba diciendo... Ah, claro, porque a ti te coge el confinamiento. Que el perro te podía haber ayudado a salir. Sí, no quería salir. Pero el perro estaba ya... Está muy mayor, pobrecico. Y decía, no, 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 que no salgo. Y nosotros, va, por favor. Porque... Con la mascarilla. Y el perro, hombre, es que estoy yo un poco muriéndome. Claro. No me... Saltú, saltú. Bien, Don Pimpón de Twitter dice... Si Mia Fon ahora es conocido como Mia Fon, con P-H, Fon, ¿se podría decir que vive en The Fon House? Sí, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Y tú en la casa de las carcasas. Venga, venga, claro. Iván Mariña dice... Si fuerais guionistas de series de dibujos animados, ¿cómo sería vuestra serie? La mía sería... O sea, a ella no le interesa lo que... A ella lo que quiere es contar cómo sería la suya. Ah, claro, sí. Esa gente que dice, ¿cómo estás? Pero no le importa. Pues mira yo... Sí. Bueno. Dice, la mía sería sobre un mundo mágico dentro de las lavadoras donde sus personajes serían los calcetines desemparejados y demás ropa interior que desaparece al lavarla. Uy, qué ganas de verla. Uy, sí, eh. Qué ganas de verla. Sí. Y en la segunda temporada que entran las bragas, ¿no? Y los calzoncillos, ¿no? Sí, entran las bragas, uno que viene mutilado, un calcetín que tiene un agujero, tiene un tomate. Claro, claro. Que lo mordieron. Sí, sí, una toalla que se hace con el control. Ahora hace mucho que no se me desemparejan los calcetines. ¿Sí? Sí, ahora hace bastante que no... Bueno, porque estamos más en casa, tenemos más control sobre lo cotidiano. Sí, sí. Oye, Hungry Zama dice, ¿por qué todos los vecinos de arriba se les cae una bolsa de canicas mientras intentas dormir? Hay lo de las canicas que hay... Eso es un clásico que yo nunca he aclarado, ¿eh? Pues yo escuché una explicación, no sé si científica o no. ¿Tuberías? Que decía que eran tuberías, que era como aire que se quedaba en las tuberías y hacía el sonido de ese. Son misterios finitos. Porque hay quien dice que son fantasmas. El fantasma de las canicas. Sí. Mi abuelo murió y ahora se ha comprado una bolsa de bolinches y los tira por el suelo. Es su afición ahora. Perdón. Soy aquí, este señor bajito. Sí. Misterios finitos ya están, ¿no? Ya están. Es como sección ya... Ya acabó. Es que yo voy viniendo cada semana, pero veo que no sale, no sale, no sale. No. ¿Qué hacéis con las secciones que no salen? Están allí en el rincón. Están allí en un cajón. Vaya allí al rincón. Como la habitación de jugar de los niños. Con las pelusas. Ya, pero entonces... Digo yo, sale más Ferranadría, ¿no? Sí, Ferranadría se ha enquistado. Sí, sí. Se está un poco enquistado, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pajares ya no sale. Pajares ya no sale. Porque me daba mi... Pero viene igual, ¿no? Sí, claro que viene, claro que viene. Pero no dejamos salir. Ya, ya, ya. Entonces, vamos a crear una asociación de personajes imaginados. Claro, créenla. ¿Eh? Sí, que la creen. Ustedes están haciendo personing. Personing. Sí. Personaging. Perdona. Personaging, perdón. Que es moving a personajes. Increíble, ¿verdad? Aquí alguien en una... Bueno, no sé. Perdona, estoy en otra cosa ya. Sí, sí, tú adelante. Alguien pregunta aquí... Se pasan de mí, pasan de mí. Sí, que sí, que sí. Alguien pregunta que si tuvieras que sustituir a Berto por motivos de agenda, ¿con quién contarías para su puesto y propone Jorge Javier, Gran Wyoming o Jordi Huertado? No sé si se ha equivocado. Jordi Huertado. Hombre, yo no, no, no. Si tú no estás... Si tú no estás... Si tú no estás, yo lo dejo todo. Muy bien. No, 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 no. Pero, pero, podríamos hacer, si te parece ahora, cariño, podríamos hacer como una simulación. Pogamos por caso que coges una afonía de dos meses. Sí. Dios no lo quiera, ¿no? Pero que esto pasara. O que la cojo yo. ¿Tú con qué compañero del metal, de nuestro gremio del humor, te gustaría hacerlo? Pues un colega... Una fantasía. Un colega de la cuerda nuestra, pues Maldonado. Coronas. Cuidado, a verlo. Cuidado con quien juegas, eh. Coronas. Coronas. Coronas es un buen candidato. Cimas. Cimas también. Yo con Cimas me pasaré un buen rato aquí. Sí, sí, sí. Cimas, Coronas, sí, podrían ser, vale. Pues, oye, apúntalo al productor por si alguna vez, yo que sé, o... Porque no... O sencillamente yo no quiero venir. Que podía pasar también que un día me levante y diga, es que no quiero ir. Hombre, le has cogido manía a Berto. No, no, es que no quiero ir. Vale, vale. Y entonces se llama a Coronas o... Sí, perfecto. Me parece perfecto. Vale, muy bien. Mira, Diego Bayón dice, ¿soy yo solo que al ver a la gente venir caminando hacia mí, restregándose el gel con las manos a la altura del pecho, cree que se están preparando para soltarte una hostia? Podría ser, eh. O crees que es una mosca gigante, ¿no? Que las moscas siempre hacen eso, como que traman algo. Siempre están... Son nuevos tics. Son nuevos tics de la pandemia, eh. Nuevos tics de la pandemia, sí. Comportamientos, reacciones. Oye, yo lanzo ya desde aquí una petición a quien sea. Sí. Yo quiero público ya. Sí, sí, tío. Esto tiene que acabar ya. Sí. Por miles de razones. Pero una es que quiero público ya presente aquí. Vale. Entonces, muévelo tú como... Tú que tienes influencia, muévelo. Yo que conozco gente. Para la semana que viene, a ver si podemos tener ya el tema de la pandemia de la mierda ya solucionado y público aquí. Mira, te hago un dibujo. Para la semana que viene, sí. Te regalo un dibujo que es una morsa. Es un personaje. Precioso. Vale. Una morsa que he dibujado no sé cuándo. Muy bien. Pero que me ha inspirado en ti. Vale, muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Cuídense mucho, rían y por favor estén seguros. Pues, adiós. Si te ha gustado, dale al liken. Y sublimate. Y suscríbete. Suscríbete. Subs, subscríbete. Por favor.